Los científicos creen que las nuevas especies de camaleones diminutos podrían representar los casos extremos de enanismo insular, mediante el cual los organismos disminuyen de tamaño, debido a los limitados recursos de las islas. La miniaturización extrema de estos reptiles enanas pueden ir acompañados de numerosas especialidades de la estructura corporal, y esto constituye un campo prometedor para la investigación futura, dijo el líder del estudio, Frank Grau de la Colección Estatal Zoológica de Alemania en un comunicado.